No hablan de las cosas, noches de días, tardes horadas, madrumbladas frías, que no ha pasado hasta hoy, en nuestro convexo, no era vaquero, no te quería, no me interesaba más mi compañía, no te hace falta una canción, ni más que ser un corazón, no necesitas mi amor, para sentirte justo corazón, ni lo que anhelas, ¿qué crees? ¿qué prefieres? Estoy convencido que no soy, no me lo disfrutas, mi estilo de vida, no eres de potas, no cuero y mi espiña, no me pasan ni chumbre abretados, ni me respan de caballo dorado. No, no te disfrutas, mi estilo de vida, no eres de potas, sombrero y mi espiña, no me pasan ni chumbre abretados, ni me respan de caballo dorado. Ven a un marquero que tú querías, no me interesaba más mi compañía, No me hace falta una canción, ni más que ser un corazón, no necesitas mi amor, para sentirte justo corazón, y lo que anhelas, ¿qué quieres? ¿qué prefieres? Estoy convencido que no soy, no me lo disfrutas, mi estilo de vida, no eres de potas, sombrero y mi espiña, No te pasan ni chumbre abretados, ni me respan de caballo dorado. No necesitas mi amor, para sentirte justo corazón, y lo que anhelas, ¿qué prefieres? Estoy convencido que no soy.